Esta tarde, en Dependencia de la Araucana, la Corporación de Fomento y la Producción en conjunto de la empresa Comptesa lanzaron el programa de desarrollo de proveedores que beneficiará a los pequeños y medianos empresarios para poder exportar sus productos al extranjero. Mauricio Peñalillo, director del Corfo, señaló. Bueno, hoy día estamos en el lanzamiento de un programa de desarrollo de proveedores, que es un programa en el cual busca asociar de mejor manera a una empresa que tiene una cadena de contratistas o de prestadores de servicio o que le proveen de algún producto para hacer algún proceso con ellos. Y en este caso la empresa Comptesa S.A., que es una empresa que se dedica a la comercialización fundamentalmente de productos del mar en el extranjero, lo que está haciendo es trabajar con sus proveedores, fundamentalmente con los de materias primas, es decir, los pescadores artesanales, para poder ver cuáles son las necesidades que existen en ellos para que se puedan cumplir con los estándares que a su vez esta empresa necesita cumplir cuando exporta, cuando vende sus productos en los mercados internacionales. La empresa Comptesa es una empresa dedicada al procesamiento y comercialización de productos del mar, que a lo largo de todo su proceso interactúa con un número importante de empresas. El gerente general de Comptesa, Humberto Camelio, señaló. Hay que acoplarse a usar esta herramienta, hay que aprovechar las herramientas que entrega Corfo para distinguirnos del resto. La verdad que esta exigencia de los PDP, el Programa de Desarrollo de Proveedores, es una exigencia de Europa para todos los países, no solamente para Chile. Entonces todos los que puedan ir avanzando y se vayan certificando, van a poder optar al mercado europeo, que es un mercado bastante estable con respecto a los mercados asiáticos, que generalmente son un poco errantes en la compra. Un buen año compran harto, el año siguiente no compran nada. Camelio finalizó señalando que el objetivo principal de este programa apoyado por el Corfo es diseñar y desarrollar un proceso diagnóstico a la empresa Comptesa, que considere a los proveedores que intervienen en las etapas de elaboración de sus productos, con la finalidad de obtener resultados adecuados para la generación de un plan de desarrollo de proveedores.